El artista, conocido como Erdelgolfo, recibió un disparo cuando iba a recoger a su hijo al colegio la espiral de violencia no para de crecer en Ecuador. Ya son varias las personas que han fallecido ante los numerosos atentados que se están cometiendo en el país latinoamericano. Una de las últimas ha sido Diego Gallardo, un famoso cantante guayaquileño conocido como Erdelgolfo. Diego sufrió un disparo cuando se encontraba en su coche camino a la avenida del bombero en el sector de los Ceibos en Guayaquil. Allí lo esperaba su hijo, a quien iba a recoger para ponerlo a salvo de los disturbios. Otro hombre murió y tres personas resultaron heridas en la misma zona. Así anunciaba la noticia el presentador de televisión y presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador, Miguel Ángel Loor a través de sus redes sociales, falleció por una bala perdida Dieguito Gallardo. Estaba yendo a recoger a su hijo al colegio. Un joven de primera, músico, padre, esposo, hijo, hermano, nieto, todo de primera. Primo. No han tardado en llegar los primeros mensajes de apoyo, lamentando la noticia. La cantante Ana Belén ha escrito lo siguiente, acabamos de perder a uno de nuestros colegas músicos, un gran artista que tuve el privilegio de conocer, por culpa de la maldad. Solo tengo un nudo. Oremos por su familia y que Dios lo tenga en su gloria. Una de sus primas, la cantante Viviana, también ha querido despedirse de su familiar. Acaba de fallecer mi primo Diego Gallardo por estos hijos de P asterisco asterisco asterisco. Estamos en shock, no lo podemos creer. Qué dolor, no es justo. El actor y presentador televisivo Carlos Escabone se mostraba incrédulo ante lo sucedido, por una bala perdida en Ceibos. Acaba de fallecer un gran amigo mío y colega tanto en ingeniería como en la música. No se puede creer esto, Diego Gallardo.